Compatriotas, cibernautas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien Sigan bienvenidos a Anti... Eeeeh... ¡Puto! No digo escarcha, sí es cierto, este, perdón, se me fue la onda Y pensé que salga, se me seca Bueno, hoy vengo a hablarles así como les dije Sobre los trucos viejos, los trucos nuevos para un perro viejo Pues hoy también vengo a hacer una crítica también A otra cosa que, bueno, he estado haciendo en estos últimos días Como ustedes saben, estoy a punto de cumplir mis 18 años de edad Que en hombres serían como los 15 años de tu hermana O sea, es un orgullo tener 18 años para cualquier persona Tiene su credencial director, putas everywhere, ya saben, todas las cosas, ¿no? Que se desbloquean todos los logros desbloqueados que hay Después de cumplir los 18 años Pero, lamentablemente, para llegar a esta edad Tienes que hacer una serie de cosas Para poder lograrlo Una de ellas Es nada más y nada menos que La cartilla militar Sí, son tres palabras que para cualquier hombre Se le enchina la piel Aparte de embarazo no deseado Pero, aparte de esas tres palabras Otras tres palabras que también enchina la piel a un hombre Son la cartilla militar Eso es algo que a veces uno no puede evitar que pase Como que te decida Prohibiendo de una puta Obviamente, esas son cosas que no se pueden evitar Que uno tiene que pasar Para que pueda uno tener Legalidad ante la ciudadanía y ante el gobierno mexicano Pero es que, sinceramente Como dice el título del video PIN, sinceramente para mí es un simple papel Sí, yo sé que con este papel Yo voy a conseguir trabajo Y no, no estoy denigrando el papel Ni al gobierno mexicano Bueno, sí, quizás sí Pero, el caso es Que todo el proceso que hay que hacer Para hacer la cartilla militar Para sacar la cartilla militar Es, creo yo Al menos a mi forma de pensar Es en vano Y es que, sinceramente Pues, no sé La cartilla militar para todo hombre es necesario Y bueno, si eres mujer Y si quieres sacarla Pues ya sabes Tienes que hacer lo mismo que Mulán Para poder entrar a la militar Y poder tener tu cartilla militar Aunque seas mujer Pero No sé El simple hecho de que te digan Tienes que marchar O hacer servicio social Para sacar ese papel No sé cuál es el maldito sentido de eso O sea Que no puedo hacer lo mismo Que cuando voy a sacar Mi credencial de lector Que cuando voy a sacar Mi acta de nacimiento O voy a hacer mi acta de defunción O sea Llevar los papeles O sea, sí La CUR El acta de nacimiento Y todo lo que hay que llevar Para poder hacerte La cartilla militar Pero cuál es el Fucking sentido De ir a marchar Para ir a cumplir con la patria O sea Yo sé que eso es como Alguna Típico O algún tipo de ética civil Pero no entiendo Como para qué carajo Voy a hacerlo En serio Yo no sé Para qué hacerlo Si Este Es algo innecesario El marchar El hacer eso Si saben que Aquí en México Actualmente hay puro pinche gordo Que no quiere hacer Ni madre Solamente estar sentado Haciendo videos En sus casas Sin hacer Ni una puta madre Ok Si Me critique a mi mismo Pero Es en serio O sea Obviamente No todos queremos Hacer Ese servicio Estando encerrado Con un montón De gente Que no conocemos Y un montón De pedófilos Vestidos de verde Que se quieren hacer Pasar por los muy rudos Y luego resulta Que los acachan Teniendo relaciones Con su militar O con su general O sea Eso es algo Como que pienso Que al estar ahí Es igual que estar en la cárcel Te vuelves gay Porque te vuelves gay De alguna u otra manera Y los que no han marchado Porque han sacado Bola negra Pues que bueno Y los que han sacado Bola blanca Para ir a marchar Pues sinceramente Mis más sinceros Pésame Porque Pues si Ha de ser muy difícil Tener que levantarse Todos los sábados A las 7 O 5 de la mañana Para ir a hacer ejercicio Si de por si Yo no quiero hacer ejercicio Yendo a la deportiva Que está aquí En la esquina De mi casa Ustedes creen Que me voy a querer Levantar a las 5 Maldita sea De la mañana Para ir a hacer Un ejercicio Que a mi No me gusta Yo no quiero hacer ejercicio Mi gordísima excelencia Esta lonja Que tengo Estoy orgullosa De tenerlo O sea Yo Pues tampoco Quiero ser un maldito Gordo toda la vida Pero Ahora que estoy En mi juventud De mi plena juventud A mis 17 O 18 años Yo quiero ser Un maldito gordo Jugando videojuegos Y comiendo chetos Todo el bendito día A mi me vale Sorbete Si hay gente Que se pasa Todo el día En el gimnasio Haciendo pesas Para que tengan Un buen cuerpo Para que al final Terminen siendo Homosexuales Sinceramente Y también Como que Si tener músculos O hacer ejercicio Dependiera Para que las mujeres Se presten atención O sea Es obviamente Que yo puedo ser Un maldito gordo De 85 mil kilos Pero si trato bien A mi dama Obviamente Ella no se va a ir De mi lado Y si yo Tengo músculos Y la voy a tratar De la puta madre Obviamente Va a irse de mi lado Y lo peor de todo Es que esos tipos Que tienen músculos Alguna vez Fueron gordos Y esos tipos Que tienen músculos Y tienen novia Y la tratan mal Algún día Se van a ir Con el que menos piensen Con un gordo Exactamente Y entonces Pues esto Les va a traer A ustedes Musculosos Les va a traer Mucha depresión Van a tener que ir A desahogarse En alcohol Y al final Van a perder Todo Por lo cual Han trabajado Para que las mujeres Les hagan caso Y les van a hacer así Miren así Les van a hacer Y al final Se van a terminar Haciendo homosexuales Cogiendo con un negro De 20 metros Y pues el caso Es en concursión Que estos Sinceramente Estoy en desacuerdo Total No sé a quién Carajo Se le ocurrió Hacer eso Yo quiero saber En qué gobierno O qué presidente Es que obviamente Tenía que ser del PRI Porque no mames No sé a qué presidente O a qué persona En su plena facultad mental Se le ha de haber ocurrido Que para sacar Un simple papel Para que me den trabajo Tengo que ir A hacer servicio Militar Uniformado A las 5 de la mañana No jodan O sea Yo No estoy Para hacer Ese tipo de mamadas No por favor Si todavía Dijera yo Va Mira Vas a ir Y vas a ir A Narnia O vas a competir En los juegos Del hambre Para tener Tu cartilla militar Lo hago Porque sé Que me voy a divertir Más haciendo Los juegos Del hambre Que ir a marchar Con un montón De grasosos Sudorosos No sé Qué más palabras Decirles Antisonantes Pero el caso Es que Si Esa es mi opinión Es algo innecesario Hacer Una marcha O ir a marchar Como soldado A quererme Arrancar los pelos Del huevo A estar ahí En el pleno Solazo A las 5 de la mañana Bueno Así que nos vemos Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Y si fue así Ya saben Denle una manita arriba O una manita abajo Como retroalimentación Recuerden suscribirse Aquí o aquí Hay un montón Que dice suscribirse Hagan su cuenta Monetizan sus videos O lo que quieran Que no les sirve de nada Hacer la cuenta Solo para Google Plus Les dan License Hangouts Y suscribirse a mi canal También recuerden Que ya viene La Antiescarcha 2 2.5 Por fin Ahora en mayo Vamos a tener Esta nueva actualización De Antiescarcha Por fin Vamos a tener videos En HD Y toda la cosa Recuerden comentar Aquí abajo Qué opinas Sobre la cartilla militar Si es algo necesario O algo innecesario Y si eres mujer Si quieres hacer La cartilla militar O si quieres hacer De servicio militar Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Nos vemos en la próxima Así que dice Chabelo Así lo quieren Y saludos al general Cienfuego Hasta luego Y adiós